PICACHU 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 Yo te elijo No puedo tener daño mágico Ah no si boli hace daño mágico Amigo A ver Esto es una mierda Si le gano, si le gano el siguiente video Va a ser con el, con un fanart de Kindred con su cu** DIOS QUE BUENOS LOS GRAFICOS Reventí los hijos Métricas Y si te los buenos niños Me pudo ver Ha sido justo poniendo uno de los suyos entre tantos mortales porque Messi con aquella jugada, demostró que era demasiado bueno para ser humano, pero también demasiado humano para ser un dios Bro, es que tengo que hacerme la víctima Si no no, después me van a atacar Este está listo, que hizo? Alcanza Los Kindred están cazando esta unidad ¿Y qué me hace? ¿Me hace más lento? ¿Me hace más terno? No, si te mato Si te mato Martilladas en el lado Martilladas en el lado What the f**k was that damage my guy? OHHHHH OHHHHH I 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 No te importe Oh, colera Centro Freddy Fazbear Ah, bueno Roberto, necesito un poquito más de tiempo, Roberto ¿Qué tal? No, no, no No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago, Roberto? Vamos Algunos centímetros más tarde Oigan, intercaten Estaba interesado Se le hace Pero ahí a su ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué haces, loco? Enfermo Octavo Felipe Gracias Así ya nos cargó la chingada No, 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 si le haces bien el... El qué, el nada más Parece que vaya No creo Te amo Dios, en ti confío Toma, toma, toma Toma, toma Prr 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 No Se fue Si llego, si llego, si llego, si llego Si su corazón es una zapata Si su corazón es una zapata Si su corazón es una zapata Arrepiéntete Hijo del diablo Me lleva a la verga Roberto No puedes hacerme un puto objetivo por favor No, no puedo No mames wey Te dije, no me voy a meter No, ya no te habías enterado Ya estaba llegando Estoy troleando amigo, hoy vamos a rendirnos Ya la cabrón Ay, jesús Vamos a irnos wey Jugamos otra Oye, no, no, no queda otra Vámonos temprano a esta Vaya, esto parece un trabajo Para la vieja confiable No wey Si nos vamos de esta no juego otra No me vas a ganar Un arauquito Por qué será? Estamos en un 4 contra 5 Yo soy de que falta Pero aún así te quiero cabrón, aunque seas puto A1 A2 H4 A2 T m4 Ahn Enserio? Nos pasiva es una especie de poke M3 M4 W4 ¿Te mueres? ¡Sí! ¡Ya valiste, verga! Me acaba de dar una stun que me acaba de dar un loquísimo, amigo. Es que hay tanta gente con el corazón. ¡Do it! ¡Do it! ¡Come on! ¡Kill me! ¡I'm here! ¿Para qué? Estamos a perder. ¡Va a trabajar! ¿Por qué todos se fueron a la verga? Es el aura de manguero. ¡Lo que te dijo! No puedo escapar. ¿Qué crees que soy? Están directamente los tres están aquí, güey. ¡A dónde están! Ah, ya están los tres contigo, Robert. No te puedes. Gracias por la información. Pero lo bueno es que la bata ya no tiene ulti. ¡Me viene! No, no es a bata. No es a bata. ¡Ah, qué mierda! ¡Yo conocí el amor! ¡Uy! ¡Venice, venice! ¿Por quién más? ¿Por quién más? Ay, no puedo hacer nada. Voy 1-9, amigo. ¡What the fuck! ¡Doxxon! ¡Doxxon! ¡Doxxon está aquí! ¡A nadie le importa! ¡A nadie le importa! ¡Roberto es el que va mejor! ¡No, no! ¡Boli! 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 ¡Me estás matando! ¡Está muerta! ¡A nadie le importa! ¡Boli! 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 Yo estuve como... ...10 minutos contra esa pendeja. Perdón. ¡No! ¡Yú! ¡What?! ¡Bol! 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 Bueno, si eso considera... ...la sonquilas. Hizo un martillazo, ¿no? ¡Trabajo! ¡Pasen por aquí! ¡Pasen por aquí! ¡No! ¡Me dejas ir a comprar, Roberto! ¡Me dejas ir a comprarlo! ¡Tengo! 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 ¡No! ¡Ya tienes tiempo! Ok, ok. Ok, ok. Ya tengo la oportunidad. ¡Ya tengo la oportunidad! ¡No me importa tu vida! ¡No me importa tu vida! ¡Mi voz no me importa! ¡Dude! Ya la cagué. Yo, yo... ¡Más no puedo hacer, verga! ¡Más no puedo hacer! ¡Más no puedo hacer! ¿Están conscientes de que... ... esta lucha no le doy a llevar? ¡Más no puedo hacer! ¡Más no puedo hacer! Retírate. Retírate, boli. ¡Ay, no! Perdóname, niñita. ¡Noooo! ¡No, no! ¡Por ganar la valla! ¡No, no, no! ¡Vente como, vente como! ¡Vente como, vente como! ¿Qué más quieren de mí? ¿Cuánta vida tiene Kindred? No, no, no. Mucha. Un premio premio. Cinco mil. ¿Qué? Es porque tiene Warmon. Warmon. ¿Estás listo? ¡Oh, no! Ahí, Yasuo. Me parece parar. Acompáñame. Flasheó la puta. ¿TP? ¿Qué? ¡Jesús! Bueno, ahí inició. ¡Ah! ¡No! Nos martillo a todos. No importa. ¿No bajas? No, ok. Creí que te dijo todo. No, estaba Roberto conmigo. Por eso no estoy muerto. No, no, no. No, no, no. ¡Soy la tormenta que se acerca! ¿Por qué? ¡Cambando ¡Sagan acá pero coche no vale, Sagan! ¡Sagan! ¡Sagan! ¡Sagan pero coche no vale... ¡Harrylio! ¡Para Natanya! Amigos, no se peguen a la torre que alguien la tanquean... ¡D住me en el medio! No hacemos daño. Ah, bueno. Ahora sí. Ah bueno. Ahora sí des daño. Ya va a querer, ahora se va a querer yo. Yo soy el hijo oflayer Me mando a volar Ah, que susto Viril, virilidad, ataca Dos menos Dos menos No puedo creerlo Pero rindense wey Cuando tengan un puto polico El viril mas grande que existe carajo Soy un burro Y no me arrepiento Toma, toma, toma Bueno, ahorita Ahorita no ¿Cuándo tiempo queda Roberto? Roberto, ¿cuándo tiempo queda para Drake? Ya empezó Ya está comenzando el trade No wey, no estoy ahí ¿Por qué me toco aquí? No viene Azul, cuidado Kindred Yo soy el papá de la pinta No Soy la tormenta que se acerca Sí, vivo Eso Ahora sí Dios mío, este campeón Y... Sí que... Ay no, 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 hay toro acá ¿Cómo consigo hacerlo? Aguantando los golpes como vienen Yo como rayos y escupo truenos, ¿ok? Porque soy Mister Increíble No Mister Más o Menos O Mister Mediocre Sí, Mister Increíble Increíble Oh brother Gracias No, no, hay que... Hay que terminar rápido para hacer otra Ah, quiero Penny Así te escuchabas Pero... No La Kingred con esmeralde Así como los perros Agarré su puta y... Y después la hundí del piso Así como en los... Oigan, pero tampoco estamos hablando del trabajo que hizo Morgana, ¿eh? ¿Qué hizo Morgana de más de nada? ¡Qué buena! ¡Sangre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre sabe igual!